¡Uh! No saben lo que nos espera el día de hoy, eh, ese tipo se ve sospechoso, eh, ese tipo se ve sospechoso Bueno, solamente están cruzando, ¿no? Solamente están cruzando y es que en este momento nos vamos a reunir con un agente del SWAT Vean nada más quién está aquí, Trevor y Michael para unirnos al SWAT Y es que esta es la agente especial, ¿no? Me imagino que ya platicó con Michael Bueno, Franklin, como sabes, estamos creciendo el SWAT y necesitamos un equipo, ¿aceptarías? Ahí está, claro que sí, aceptamos convertirnos en SWAT Su voz un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, pero bueno, chicos, nos hemos reunido con la gente Estamos ya aquí, aún falta que venga Trevor y Michael, se están cambiando Pero creo que me mandarán a una misión especial solamente a mí Así que comenta la palabra SWAT para recibir un corazón Y este va a ser nuestro primer vehículo, oigan, eso no está blindado, espero que nos ayude en la misión He llegado a la ubicación, está aquí el equipo SWAT, el equipo táctico Y me acaban de avisar por la radio del coche que, en efecto, Trevor está en la parte de arriba Llegó antes, lo trajeron en un helicóptero, la verdad es que no lo sé Y ahorita lo vamos a investigar Ok, estamos subiendo, estamos con Franklin Y aquí está Trevor, no me lo puedo creer Y es momento de hacer esto Estamos en el lugar correcto Tenemos que localizar a los vendedores Que en cualquier momento se van a reunir para esta venta Si Trevor no me ayuda, esto va a ser un fracaso Vamos a esperar, no se ha acercado ningún vendedor Tenemos movimiento, tenemos movimiento Se han reunido, aquí están, están platicando Están haciendo la negociación Es momento de entrar 3, 2, Trevor, atento Ok, no alcanzo a ver a Trevor Trevor, listo, 3, 2, 1 Oh my god, boom Ok, vamos Trevor, ayúdame No manches, vienen por nosotros Nos van a hacer pedazos Trevor, tenés que bajar Trevor, oh no, el entrenamiento Franklin No, Trevor, ¿qué hiciste? Trevor se ha bajado del coche Debo de bajarme, yo también a defenderlo No puede ser Trevor, tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí No puede ser Van a terminar con Trevor Debemos de marcharnos lo más rápido posible Seremos SWAT y todo El vehículo está completamente dañado Pero no somos infinitos O sea, no tenemos vida infinita Hemos derrotado a los vendedores A la pandilla Ahora mismo vamos en el coche Vamos a huir de aquí Tenemos que reunirnos en la comisaría Vamos a toda máquina A toda velocidad Diría mi abuelito, ¿no? Para hacer la primera misión del SWAT Ya que fue complicada Pero hemos logrado salir de esta Obviamente el trabajo no para Estoy con Trevor, Michael Y otro ayudante del SWAT Estamos en nuestra siguiente misión La primera la hicimos bastante bien Estamos afuera del edificio de televisión O computadoras o algo así era Vamos a reunirnos todos Y vamos a entrar por esta puerta Ok El edificio ha sido tomado El edificio está tomado Por una banda criminal Que ahora mismo vamos a hacer pedazos, ¿no? Creo que está llegando un coche Sí, en efecto Hay un coche Hay un coche Hay un coche Están intentando entrar Creo que lo he abatido Lo he abatido En efecto Vamos a ir por aquí Hay un tipo El carnicero Me lo cargo Me lo cargo Impresionante Ey, 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 ey Brother, brother, brother Voy a tener que ser rápido Voy a tener que me duerme ¿Qué onda? Hay más aquí Debo de tener bastante cuidado ¿Dónde está el entrenamiento, Franklin? ¿Dónde está el entrenamiento? Reagrupamos al equipo Y vamos a entrar Antes de que se incendie Todo el edificio Bueno, es que no tengo que destruirlo Porque solamente me contrataron Para sacar a esos sujetos malos de aquí, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora mismo Debo de tener mucho cuidado Ok Eso sí fue peligroso Eso sí fue peligroso ¿Dónde rayos están Michael y Trevor? ¿Por qué no vienen? Necesito apoyo Necesito apoyo Vamos por aquí Oh, no, soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo No me lo puedo creer Vamos a entrar ya A la última habitación ¿Dónde está este señor? ¿Por dónde está la puerta? Ah, justamente por aquí Pues miren Puedo hacer esto ¡Adiós, señor! ¡Nos vemos! Completamente despejado Pero oigan Michael y Trevor Me ayudaron Se pasan Pero así es esto Así es este trabajo Y esto no es el final Solamente el inicio Y cada vez se pone mejor Y supuestamente se trata De una persona Que tiene un rehén En el Maze Bank Debemos de llegar rápido Voy a estacionarme por aquí Supuestamente tienen a un rehén Ok, ya veo una persona Un poco sospechosa Bueno, no Simplemente está ahí Disfrutando el pasto ¿No? No me lo puedo creer Es verdad Bueno, sí, en efecto Somos del SWAT ¿No? Por eso es que nos mandan aquí Chicos, chicos ¿Está la ambulancia aquí? ¿Está la ambulancia? Sí ¿Está también la policía? Perfecto, perfecto Por si necesitamos refuerzos Están todos los elementos aquí Así que no se diga más Ahora Fue perfecto Fue perfecto Voy a tomar mi helicóptero Voy a aterrizar por aquí Oh, estupendo Hay más sujetos por ahí Me los cargo, ¿eh? Me los cargo Me carga uno Me carga uno Quedan más Están viniendo más No puede ser Son unos ladrones profesionales Vamos a acabar con ellos Ahora mismo Y queda solamente uno Y debajo Creo que está viniendo Una camioneta Creo que Se va a enfrentar Contra los policías Que estaban en la entrada Vamos a ver si es correcto Perdimos Perdimos el rastro, chicos Vamos a recuperar al rehén Está en shock Vean eso Ok, ok Está bien Está traumada Está traumada Cualquiera nos pasaría esto Zona despejada Entonces La rehén Está bien Esto ya no me incumbe a mí Porque yo soy del SWAT Pero vamos a dar la aprobación Para que la policía Llegue al lugar Eh, nos salió bastante bien Ahora Regresemos a la base Y veamos Que más nos toca Vean quién es mi equipo Nuevamente Michael y Trevor Así es Pero lamentablemente Como saben Michael se convirtió De parte del SWAT Y a alguien no le apareció Alguien se metió A la casa de Michael Y obviamente No la pagará Bastante mal No puede ser Michael y Trevor Están heridos Y el otro compañero También, ¿no? No puede ser Tengo que rescatarlos Tengo que salvarlos Tenemos que entrar Tenemos que entrar No puede ser Ni siquiera entraron ¿Qué pasó aquí? Ahí está nuestro amigo El otro amigo, ¿no? El otro amigo ¿Dónde están Michael y Trevor? Creo que estaban atrás de mí Pero no los vi Tengo que apresurarme Para sacarlos de aquí Y salvarlos Sacarlos con vida Ok, voy a lanzarle Unos regalos A esta gente Y les digo No les pareció Que Michael se uniera al SWAT Me imagino que pensaron Que era como una traición ¿No? Una traición Sabemos que Michael Pues tiene una vida Un poco exótica, ¿no? Ok, la casa está Completamente hecha Pedazos Vamos a investigar Toda la casa Que esté completamente despejada Y como que instalaron Unas lámparas Para que sea imposible ver ¿No? Para que como que Te ilumine bastante Y no veas Está completamente despejado Bien Entramos a la última habitación Que es la de Michael Y está completamente despejada Creo que le robaron El mueble de madera Eso es impresionante Lo hemos logrado Lo hemos logrado Pero ahora Llamemos a la ambulancia Y rescatemos A nuestros amigos de aquí Esto sí se va a poner Bueno Vean el helicóptero Que tengo justamente Enfrente de mí Ahí está Trevor Ahí está Michael Que bueno Se recuperaron Ha pasado ya algunos días Pero Michael y Trevor Están aquí Y es lo importante Porque hoy tenemos Una misión sumamente épica Tomamos posición Y nos marchamos de aquí Trevor, Michael Y Franklin Ahora sí juntos Y creo que estamos Siguiendo a un vehículo Solamente que aún No lo veo Creo que Trevor Va conduciendo O Michael Oh cuidado Cuidado Michael Michael Es ese coche naranja De ahí ¿Verdad? No Impresionante Impresionante La torreta del helicóptero Ey, ey, ey Un poco más lento Trevor, Trevor Por eso muchachos Es importante el entrenamiento ¿No? Es importante el entrenamiento Wow Le acabo de dar al coche Es un coche como con rampa Enfrente ¿No? Como una tipo Excavadora Vamos chicos Michael, Trevor Si podemos Somos el mejor equipo SWAT Ya Trevor Maneja bien Trevor maneja bastante mal El helicóptero Vean esto Ahora mismo Estamos siguiendo al coche Por la autopista Creo que ha abierto la compuerta Creo que hay alguien Detrás del coche Trevor, Trevor Manténlo Manténlo ahí Manténlo Bueno Trevor Está perfecto Voy a pincharle un neumático Si es que puedo hacerlo Solamente manténlo Un poco más Trevor, por favor Por favor, Trevor No puede ser Eres el peor piloto del mundo Estamos persiguiendo al sospechoso Ahora mismo lo tenemos de enfrente Nuevamente Pero realmente Trevor Es el peor conductor del mundo Michael Cámbiale el asiento o algo Vamos, vamos chicos Si se puede Si se puede Manténlo Manténlo Trevor Manténlo Voy a hacer pedazos a este tipo Quien sea que vaya conduciendo este coche Por favor ¿Qué estás haciendo? No puede ser Nos vamos a estrellar Aquí el equipo SWAT Estamos arriba de el vehículo Sospechoso Ha abandonado el área de la ciudad Vamos en convoy Vamos en convoy Necesitamos refuerzos Refuerzos terrestres Creo que sería lo mejor Porque de esta forma Oh no Oh no Estamos bien Estamos bien Dije Perdimos las hélices Perdimos el helicóptero Pero no Seguimos en la pelea Y creo que esto va a ser imposible Necesito abandonar el helicóptero Eso es bueno Eso es bueno El coche se ha detenido Al parecer lo hemos dañado Voy a darle enfrente De lo que es el espejo Vamos a ver si podemos terminar con él Lamentablemente estamos en una avenida Bastante transitada Creo que eso fue suficiente Para vencer a quien sea Que venía conduciendo el vehículo Nos bajamos Me va a esperar Trevor y Michael Aquí adentro del helicóptero Yo me voy a mover Hacia donde está este coche Y aquí tenemos al conductor Oigan es súper blindado Ah no, no tanto No tanto Ya terminé con él Ya terminé con él Vean su coche Y así es como el SWAT Acaba de tener Este increíble coche Si te gustó el video Deja tu me gusta Te recomiendo que vayas a ver Este súper ultra mega video O incluso Consideras suscribirte al canal Y si no quieres hacer Ninguna de esas dos cosas Te dejo este video Súper ultra mega Uh 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 Genial